El programa Boker, el Fuego Tu boca es una raza, tus ojos son soltadas Mirar desde serio, tu cuerpo es un incendio Un rayo apasionado, cae sobre tu nostro Y se me quema el alma Mujer cuando te toco Mujer del fuego Mujer del fuego Quiero haber un infierno Mujer del fuego De fuego, de fuego Me llame un enciendo Tu corazón Para mí es el sol Para mí es el sol Alombra mi vida De noche y de día Que me da calor Tu corazón Para mí es el sol Para mí es el sol Que me da ternura Que me da dulzura Que me da tu amor Tu boca es una raza, tus ojos son soltadas Tu piel a ver deseo Tu cuerpo es un incendio Un rayo apasionado, cae sobre tu nostro Y se me quema el alma Mujer cuando te toco Mujer del fuego De fuego, de fuego Llévale tu infierno De fuego, de fuego Mujer del fuego De fuego, de fuego Me llame el pecheto Tu corazón Tu corazón Para mí es el sol Para mí es el sol Que me da ternura, que me da dulzura, que me da tu amor Tu corazón, ahora me es el sol La luna, mi vida, noche y de día, que me da calor Tu corazón, tu corazón, ahora me es el sol Que me da ternura, que me da dulzura, que me da tu amor Tu corazón, tu corazón, ahora me es el sol Para mí es el sol, que me da ternura, que me da dulzura Que me da tu amor Ahí Juan, eso, eso